Poco después de la crucifixión de Cristo, un hombre llamado Saulo se convirtió en el mayor enemigo de Jesús. Será recordado como la Biblia, Pablo de Tarso. La Biblia La Biblia ¡Saulo! 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 ¡Estoy ciego! ¡Saulo! ¡Saulo! ¡No puedo ver! ¡No veo! ¡Saulo! 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 ¡Jaul! ¡Jául! ¡Déjate, sacerdote! ¿Por qué? Dios está de mirado, tejedor de tiendas. ¡Sí! ¡Fariseos! ¡Déjate, sacerdote! ¡Tres! ¡Sí! No seas mal perdedor, soy mal perdedor. No eres tan fuerte como yo. Ni tan viejo. Ni tan viejo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando llegué a Jerusalén procedente de Tarso. ¿Y cuántas veces has ganado? Muchas. ¡Embustero! Mi fuerza es mi tenacidad. Una vez veo la meta, nunca me rindo. Admirable. Estúpido, pero admirable. ¿Por qué llevas esa espada romana? Es ridícula. Porque soy capitán de la guardia del templo. Eres un comerciante. ¿Por qué finges ser un guerrero? Déjame en paz. Eres un niño que juega a la guerra. Tú no eres mi pastor, Saduceo. ¡Fariseo! El pastor gana el combate, pero el comerciante se gana el corazón de la gente. Dina, ve a casa y prepárame la cena. Restriegas la cara del pastor por la tierra y a la gente le gustó mucho. ¿Cómo sabes que he ganado? ¿Cómo sabes que me ha restregado la cara? Se estaba mirando. ¿Mirando? ¡Sálvame, Saulo! ¡Sálvame! ¿Te estabas mirando? Te restregó la cara y estabas casi desnudo. ¡Dios te castigará por este pecado! ¿Cuándo vas a casarte con ella? Nunca. No la quiero. Claro que la quieres. Cuando su padre murió, quedó a mi cargo. Eso no quiere decir que tenga que casarme. Oh, claro que no. Porque alguien iba a casarse con una chica que es preciosa, salvaje y que está enamorada de ti. ¡Salvaje, sí! Cuestiona mi conocimiento de la Torah. Soy un sacerdote saduceo. He estudiado la Torah toda mi vida. No cuestiona eso. Cuestiona que estés esclavizado a ella. No lo entenderías. Eres un fariseo ignorante. Lo que entiendo es que quieres ser el sumo sacerdote y que casarte no entra en tus ambiciones. No hay muchos hombres a los que permito que me hablen así. Nadie te conoce tan bien como yo. ¡No te muevas, Agar! ¡No te muevas! ¡No te muevas, Agar! ¡No! Y el rabino dijo peces y... ¡Alto! ¡Agar! ¡Corre! 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 ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Lárgate! ¡Saulo! ¡Impresionante! Te pido disculpas por mis comentarios. Eres un héroe para tu pueblo. ¡Cállate, Rubén! ¡Bernabé! ¡Perdóname! ¿Por qué? Quería que le mataras. Él iba a matarte a ti. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos. ¿Jesús? ¡Saulo! ¡Le ha salvado la vida a un loco seguidor de Jesús! ¡Jesús es el Mesías! Jesús está muerto. ¿Muerto? Hace ya más de un mes. Levántate. No. No puede ser cierto. No. Es cierto, mi equivocado amigo. Y yo que tú mantendría en silencio mi creencia en ese charlatán. Vamos, Saulo. ¡Muerto! No es cierto. Jesús no está muerto. Crucificado. Soy Bernabé. Esta es mi esposa, Agar. Hemos venido a servirle. Yo soy Saulo. Busca otro salvador, amigo. Toma. Toma. Es todo cuanto tengo. Cultivo frutas y verduras. Las vendo en el mercado, por favor. Nos ha salvado la vida. De acuerdo. Señor. No temas. Está vivo. Esta noche vendré a buscaros. Dios. 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 Dijo que seríamos sus testigos en Jerusalén. ¿Cómo podemos ser testigos si solo con mencionar su nombre podrían matarnos? No estamos seguros, Pedro. Le crucificaron Juan. Le crucificaron Juan. Hace cuarenta días solo, hace cuarenta días. ¿Qué les impediría matarnos a nosotros? No tienen que hacernos daño a nosotros. No somos él. No. Solo somos sus elegidos predicando que sigue con vida. Gritando que los aduceos predican mentiras. Diciendo que querían que los romanos le mataran. Le temían. Pero a nosotros... Para ellos fue muy fácil matarle. ¿Y no crees que les sería más fácil hacerlo con nosotros, sus seguidores, hombres sin nombre? Él los sanaría. Escúchame, Juan. Si tú lo intentas y fracasas, te expulsarán de Jerusalén entre risas. Jesús nos dio el poder de curar. ¿Y si lo consiguieras? Si utilizaras el poder que nos dio Jesús y sanaras a estos hombres, los aduceos te detendrían y los romanos te crucificarían. Su misión ha terminado, Pedro. ¿Crees que soy un cobarde? ¿Que quiero permanecer en silencio? ¿Quieres que te crucifiquen? ¿Es eso lo que él quería? Comprad la plata más fina de Jerusalén. Os haré un precio muy bueno. Es pentecostés, peregrino. Tienes que comprar lo mejor para celebrarlo. No tengo dinero. Te conozco. Tú ibas con él. Ibas con Jesús de Nazaret. Dicen que está vivo. Tal vez a Jesús le serviría una copa para sus clavos. ¿Cómo podemos darle esperanza a esa gente? ¿Cómo? Hablando en voz baja. ¿Cómo podemos cambiar todo esto? Soy un cobarde. ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame comida o dinero! ¡No puedo moverme! No tengo nada. ¡Mientes! ¡Mientes para no tener que darme tu dinero! ¿Puedo hablarte de Jesús? ¿Jesús? ¿Jesús? Ese estúpido fue crucificado por los romanos. ¿Qué podría darme? Está mucho peor que yo. ¡Vete! Eres un soñador dominado por los espejismos. Él mismo se buscó su fin. Tú también si así lo quieres. ¡Yo no necesito espejismos! ¡Necesito comida! ¡Vete! ¡Lájate! ¿Lo ves? No podemos hacer nada sin el maestro. Está con nosotros. ¿Dónde? ¿Acaso lo sientes? ¿Ves sus efectos en alguna parte? Pedro. Palabras. Solo eso tenemos. Palabras. Y son inmúltiples. Saludos, Saulo. La paz sea contigo, Saulo. Saludos, Saulo. Yo no lo discutiría. Gabriel, el mejor maestro de toda Judea. Saulo, mi mejor alumno. Que ha aprendido el arte de la adulación. No recuerdo que me enseñaras ese arte, Gamaliel. Salomón hablaba de la vanidad y tú lo has aprendido bien. Tengo mucha hambre, gran Saulo. Si no has comido, hoy comerás. Te he enseñado la ley de Moisés. Y la has aprendido bien. Pero ¿qué haré cuando todos hayan comido y yo me quede sin dinero? Mendigarás. Y otros que también sigan la ley de la Torá, te alimentarán. No. Señor Jesucristo, nos prometiste que recibiríamos el poder y que el Espíritu Santo caería sobre nosotros. Y que seríamos tus testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Por favor, te suplicamos, Jesús, danos tu Espíritu Santo, porque no podemos hacer nada sin ti. Danos el poder de llevar tu nombre hasta los confines de la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué horror del mundo está pasando? Yo lo sé. El Señor está con nosotros. Es un milagro, Espíritu. ¡Es el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! El Señor siempre ante mí, ya que Él es mi mano derecha, por lo que no vacilaré. Pedro. Juan, ha llegado la hora, debo saberlo. ¿Tenemos el poder o su misión ha fracasado? Que toda la casa de Israel sepa que Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Su nombre es Jesús. ¡Falso profeta! ¡Falso profeta! ¡Está muerto! Fue crucificado, pero está vivo. Los romanos le crucificaron. Actuáis así por ignorancia. ¡Tú eres el ignorante! Tenéis que arrepentiros sin mirar al Señor para que vuestros pecados sean perdonados. ¡Sálvate! ¿Por qué no te salvas tú? ¡Sí! ¡Volved a la casa! ¡Falso! 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 Jesús es el Mesías. ¿Y por qué está muerto? Jesús no está muerto. Yo le vi en la cruz y me pareció que estaba muerto. Volvió del sepulcro. Jesús está vivo. Le hemos visto con vida. ¡Estáis borrados! Dios resucitó a Jesús librándole de la muerte. ¡Nadie vence a la muerte! ¿Qué debemos hacer para recibir su espíritu? Loco. Ch, quiero oír esto. Arrepentíos y bautizaros y así vuestros pecados serán perdonados. Dios se llevó mis piernas. ¿Qué más quiere ahora? Mírame. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Lo quieres? Levántate y anda. Lo ha deseado seguro. Se ha levantado. Es un milagro. Israelitas, ¿por qué nos miráis? ¿Creéis que le hemos hecho andar por nuestro propio poder? ¿Ha sido Jesús quien se lo ha dado? ¡En vuestra presencia! ¡Eso es blasfemia! Jesús de Nazaret está muerto. ¡Un falso profeta! Esto no es un milagro. ¡Están dando! Este hombre ha fingido ser un tuyido todos estos años solo para pedir dinero. Mañana volverá a estar a las puertas pidiendo. Esto es histeria. Esto es la voluntad de Dios. ¿Y ahora también eres un blasfemo? Estás en el templo, en la casa de Dios. Ten cuidado con lo que dices. La fe en el nombre de Jesús ha hecho que ese hombre entierre a este hombre. Conoces a ese hombre puedes ver por ti mismo que Jesús ha vuelto a darle la puerta de sus piernas. ¡Arrepentíos! No te has salvado la vida para verte morir. ¡Cállate! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Para que vuestros pecados sean perdonados! ¡Arrepentíos! Soy el sumo sacerdote del templo. ¿Cómo os llamáis? Simón, conocido por Pedro. Juan, hijo de Zebedeo de Cafarnaum. ¿Con qué poder o en nombre de quién has cometido ese acto? Ese hombre ha sido curado en nombre de Jesús de Nazaret que Dios resucitó de entre los muertos. ¿Y si ha resucitado de entre los muertos? ¿Dónde está ahora? Ascendió a los cielos. ¿Ascendió a los cielos? Le vimos. ¿Mientras estabais mirando? No hay salvación en nadie más ya que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los mortales por el que podamos ser salvados. ¿Sabes leer? ¿Escribir? ¿Cuál es tu profesión? Pescador. Pescador. Así que sois pescadores de Galilea. ¿Cómo os atrevéis a enseñarle a este Sanedrín de eruditos cuál es la voluntad de Dios? Anda ese hombre. Lo hacía hace dos días, hace dos años, hace veinte años. ¿Le has salvado tú? ¿Le has salvado tú? No. Jesús lo ha hecho. ¿Lo veis? ¡Sacadlos fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Silencio! 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 Este hombre ha cometido una blasfemia contra Dios en presencia de testigos. Y los mismos testigos le han visto sanar a un tuyido. Un hombre al que todos hemos visto sentado a las puertas desde hace décadas. No puedes negarlo. No podemos permitir que prediquen ese mito de Jesús de Nazaret. Está muerto. El mito está vivo. Sí. Un mito es como un incendio confinado y morirá. Si se extiende, crecerá. Traedlos. No hablaréis de Jesús de Nazaret. No hablaréis en su nombre. No curaréis en su nombre. Nunca. Si se os encuentra hablando públicamente de ese hombre, de ese hombre muerto, seréis de detenidos hijos de blasfemia y traición. Lo digo como sumo sacerdote de este templo de Dios. Si es correcto o no a ojos de Dios, escucharte a ti en vez de a Dios, tú debes juzgarlo. Nosotros no podemos dejar de hablarte lo que hemos visto y oído. Predicaremos y curaremos en nombre del Mesías, Jesús de Nazaret. Pues pasaréis el resto de vuestras vidas en prisión. Sea la voluntad de Dios. ¡Llevaoslos! Soy Esteban. Este es Juan, uno de los amigos de Jesús. Juan, este es Bernabé y su esposa Agar. Son creyentes. Bienvenidos. Pasad. María, quiero presentarte a dos creyentes, Bernabé y su esposa Agar. Esta es María, la madre de Jesús. Soy tu sierva. La madre de Jesús. Solo soy una persona como vosotros. No te arrodilles. Fuiste la elegida. Todos somos elegidos para realizar una tarea. Y la tarea es averiguar qué quiere de nosotros. Pasad y comed con nosotros y os contaremos y os contaremos cosas de Jesús. Jesús dijo, tomad y comer. Porque este es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. Bernabé, crees en nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. con todo mi corazón y mi alma. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. la promesa de Dios es para los que creen en Él. Anar, esposa de Bernabé, ¿crees en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios? Sí, creo. Creo con todo mi corazón. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. conocido como Pedro, quedas detenido por orden del sumo sacerdote del templo. Ayer, tres mil personas más fueron bautizadas en cuestión de horas. Nos enfrentamos a una nueva herejía. ¿Herejía? ¿Seguro? Los romanos crucificaron su jefe. ¿Y ahora los romanos deciden lo que es herejía? Esta mañana los romanos se han quejado formalmente. Temen una rebelión si siguen esas enseñanzas. Vosotros, fariseos, tenéis que controlar a esa gente. ¿Fariseos? ¿Nos culpas a nosotros? ¿Quién dice a diario que vendrá el Mesías? ¡Los fariseos! Y ahora enseñan que el Mesías ha resucitado de entre los muertos. Son sus enseñanzas. Una fantasía de otra vida. Controlad esa secta vuestra o Roma nos hará sufrir. Las enseñanzas son claras. Al final de los tiempos todos resucitaremos. Pero la Torá no enseña eso. La Torá es la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Tú hablas de las enseñanzas de los saduceos, pero para los fariseos la Torá fue dada por Dios a todos los hombres. Y cada uno de nosotros debe interpretar sus palabras por sí mismo. vosotros engañáis al pueblo con la promesa de la resurrección y ¿qué conseguís? ¡Un Mesías resucitado! ¡Sí! ¡Mesías resucitado! 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 Amigos israelitas, considerad cuidadosamente lo que os proponéis hacerles a esos hombres. Si sus creencias son de origen humano, fracasarán. ¿Recordáis a Tadeo? Tenía cientos de seguidores y todos desaparecieron cuando él murió. ¿Recordáis a Judas de Galilea? Muchos seguidores, pero cuando murió, desaparecieron. Pero sus enseñanzas son de Dios. ¿De Dios? ¿Tú también eres un blasfemo? Pero si sus enseñanzas son de Dios, vosotros no podréis vencerlos, porque estaréis luchando contra el mismo Dios. Yo aconsejo precaución. Traed a los prisioneros. ¿Los prisioneros? Sí. Los prisioneros han escapado. Los he visto predicando en el templo. Nuestro maestro Jesús dijo, en verdad os digo, quienquiera que no reciba el reino de Dios será... ¿Cómo habéis escapado de la prisión? Un ángel de Dios nos abrió las puertas. Mientes. Sobornasteis a los guardias y ahora moriréis. Jesús quiere que prediquemos sus palabras. Él nos liberó. Os dimos órdenes concretas de que no predicarais en su nombre. Debemos servir a Dios. Azatadles. Cuarenta latigazos menos uno. Alégrate, Juan. ¿Por qué somos dignos de sufrir por él? Por nuestro señor. Los mártires son estúpidos. Madre, ¿qué estás haciendo aquí? He estado escuchándolo, Rubén. No deberías perseguirlos así, hijo. Madre, vete. Vete. Deja que yo me ocupe de la política de Dios y del imperio. ¡Sauro! Te has perdido la diversión de hoy. ¿Sabías que ha habido un azotamiento en el templo? Sí, los seguidores de Jesús debería ser más precavido. Idioteces. Y cualquiera que sea un fariseo entiende las idioteces, ¿no crees? Rubén, sea amable con tus amigos. Lo prometo, madre. ¿Le haces promesas y a mí me ignoras? Verás, Sara, es mi bendita madre. Tú no eres más que... ¿Tu futura esposa? Es posible. Has disgustado a Dina, Rubén. A veces no me siento orgullosa de ti, hijo. Ve a disculparte con Dina. Ya lo haré. Ahora. ¡Dina! ¡Dina, vuelve! Estaba bromeando. ¿Por qué no te cuestas? Ya hay suficiente comida. Estará bien. Siéntate. Saulo, tú eres un hombre bien educado. No puedes creer en ángeles. Con todo mi corazón. Fariseos. Saulo, eres un jefe nato, un hombre con una gran cultura. ¿Sabías que él es ciudadano romano? Ni padre compró la ciudadanía, eso es todo. Sobornó a los generales romanos para que le dieran la ciudadanía porque necesitaban sus tiendas para el ejército. Pagó 500 dragmas. ¿El salario de dos años? ¡Oh, no! Para el padre de Saulo, no. El padre de Saulo era rico. Como lo es Saulo. Tal vez debería casarme con él. Pero tú no quieres a Saulo. No quiero a nadie. Me quieres a mí. ¿Ves? Si yo tuviera tus dones, gobernaría esta ciudad. Pero me dijiste que ya la gobernabas. No, solo soy sacerdote. En la actualidad, la ciudad es gobernada por comerciantes. Sí, por comerciantes astutos como Saulo. ¿Y qué trato has hecho hoy, Saulo? No te burles. Saulo ha cerrado el mejor trato. Escucha esto. Todos los días sacrifican corderos en el templo. Sacrificios, sí. Y en la Pascua se sacrifican 20.000 en un solo día. Sí. ¿Y sabes para qué utilizan la piel de los corderos? Para tejer tiendas. Sí. Para el ejército romano, para los guardias del templo, para el ejército de Herodes. Y es Saulo el tejedor de tiendas. ¡Bravo! ¿Lo ves? Las jóvenes quedan más impresionadas por los comerciantes que por los humildes sacerdotes. ¿Humilde? Te quiero, humilde sacerdote. Y como parte del trato de Saulo con las pieles, sobornó al sumo sacerdote para que le nombrara capitán de la guardia del templo, Rubén. Para poder llevar la espada romana de dos filos y pasear por la ciudad con una tropa de guardias sudorosos tras él. Con la bendición de Gamaliel. Gamaliel es un gran maestro. ¡Es un fariseo! ¿Qué? Se ha desmayado. ¡Madre! ¡Rubén! Un último deseo antes de morir. ¿No vas a morir? Un deseo. Lo que quieras. Es Simón, Pedro. ¿Qué? Tráelos aquí. Pero son charlatanes. Por favor. Madre, no puedes pedirme eso. ¿Soy sacerdote? No puedo llamar a un blasfemo. Me temen. No vendrán. Pues... Llévame... al templo. No le queda tiempo. No puede pedirme eso. Pero lo ha hecho. El Dios de nuestros antepasados nos dio a Jesús como nuestro guía y salvador para que Israel pudiera arrepentirse y nos fueran perdonados los pecados. Nosotros somos testigos de ello. ¿Has venido a detenerme otra vez? Mi madre. ¿Crees que Dios puede herdarla? No, no. ¿Qué has hecho? ¡Lo has matado! ¡Has matado a mi madre! Madre. Madre ha muerto. Ha muerto en paz. ¡No! ¡Tú la has dejado morir! ¡Tú la has matado! ¡Él solo le ha dado consuelo! ¡Está muerta! ¡Dina tiene razón, Rubén! ¡Sucios impostores! ¡Impostores! ¡No me toques! ¿Qué pretendes cogiéndome? Saulo, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de esos traidores o del lado de la ley de Dios? Vosotros, sacerdotes, dejáis que eso ocurra una y otra vez. Cuando no podéis controlar a vuestro pueblo, acudís a mí. El rey Herodes es nuestro único soberano. Ni siquiera soy judío. Ocupo este puesto con el beneplácito de Roma, igual que tú, sumo sacerdote. Acudís a mí como soberano cuando me necesitáis. En caso contrario, siempre me atacáis. Nunca. Mi rey, cuestionan la ley. Predican la destrucción del templo. Le dicen al pueblo que coman lo que quieran, que nada es impuro. Prometen una vida después de la muerte. Dicen que el Mesías está aquí y que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús fue crucificado. Por supuesto, mi señor. No intentes halagarme. Ahora ya son miles los que siguen a ese carpintero de Nazaret. ¿Qué habéis hecho para permitir que esto ocurra? Son fanáticos. Una amenaza. La ley de Moisés es la ley de Israel. Sin la ley, Israel se sumirá en el caos. Ah, hablando de la ley, aquí está. Pero no vuestra antigua ley de Moisés, sacerdote. No. El tribuno y el general Gaius nos traen la ley de la espada romana. Bienvenidos, caballeros. Roma demanda paz. Si no podéis controlar a vuestro pueblo, el emperador lo hará. ¿Es eso cierto, tribuno? ¿Roma aplastará a Judea si permitimos que continúen esos fanáticos de Jesús? Yo prefiero la diplomacia, rey Herodes. Pero hay muchos, como el general Gaius, a quienes les encantaría tener una excusa para que sus hombres se ejercitaran con su espada. ¿Es un hombre cruel al mando de un ejército de hombres crueles? Si hay una sola rebelión de esos judíos locos, Roma la aplastará. Y a ti con ellos. Y a mí, destruyelos. Y a ti con ellos. Oh, Bernabé. Pedro, corre el rumor de que el rey Herodes ha ordenado tu muerte y la de Juan. Dios nos enseñó que, si queríamos seguir sus pasos, debíamos venderlo todo y confiar en Él. Vas a necesitar esto. Lo hemos vendido todo. Nuestra casa, la granja. Queremos seguir a Jesús. ¿Estáis seguros? Sí, lo estamos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por dinero? ¿Poder? No. ¿Por qué lo creen? Eso aún es peor. ¿Les habéis oído? ¿Y tú? Sí. ¿Cuándo? Tu madre me llevó. Nunca vuelvas a hablar de mi madre. Ella creía que eran santos. Rubén. ¿Estás loco? ¿Qué está pasando? ¡Incluso ella defiende a esos locos! Despierta, fariseo. ¿Te importa tu dios? Sí. ¿Te importa tu tierra? Sí. Pues actúa. Destrúyelos antes de que lo hagan los romanos. ¿Los romanos? ¿Crees que los romanos permitirán que estalle una revolución? Nos destruirán a nosotros, a nuestro templo, nuestra forma de vida, todo. Y mientras lo haces, se reirán. Les encantaría. Judea es la provincia más conflictiva del imperio. Solo esperan una excusa para destruir nuestra religión. Saulo. Únete a mí. Un juramento. Un pacto solemne para destruir esas mentiras de una vez por todas. Los exterminaremos hasta el último de ellos. No, Saulo, no lo hagas. Si defiendes una vez más a esos blasfemos en esta casa, no permitiré que sigas viviendo aquí. Por favor, Saulo. Puedes contar conmigo. Hasta que Israel esté seguro. Escuchad, hijos de Israel, hermanos y hermanas, acercaos, acercaos, acercaos. Reuníos y escuchad a Esteban mientras os explica la verdadera palabra de Jesús. Jesús, nuestro maestro, dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Seguid su ejemplo. Utiliza el nombre de Jesús. Lo hemos prohibido. Detenerlo. No. Espera. Hay otra forma mejor. ¿Has venido a escuchar a estos impostores, eh? Muy bien. Quédate y aprende. No me habéis elegido a mí. Yo os he elegido a vosotros. Y os he ordenado que trajerais... Que venga Saulo de Tarso y Gabriel. Están en el segundo patio. Date prisa. Lo que creéis al Padre en mi nombre. ¿Quién era Jesús? ¡El Hijo de Dios! ¿Y qué es? ¿Hombre o Dios? Ambas cosas. Dios nos lo envió en forma de hombre. ¿El mismo Dios? ¿El divino? ¡Sí! ¡Ah! Así que tú crees en dos dioses. ¡Un Dios! ¡El Dios de nuestros antepasados! Dios Padre y Dios Hijo. ¡Ah! Así que Jesús no era nuestro Dios. ¡El Hijo de Dios! ¿Divino? ¡Sí! ¡Son dos dioses! ¡No! ¡Escuchadme! Jesús dijo que destruiría el templo. ¿Es eso cierto? ¡Se refería al templo de su cuerpo! ¡No, no, 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 no! Lo que dijo Jesús fue que derribaría el templo. Destruiría nuestro sanctum sanctorum. Cambiando nuestra forma de vida durante siglos. ¡Jesús era un destructor! ¡No, Jesús es nuestro salvador! ¡Jesús es nuestro salvador! ¡El salvador! ¡El salvador! Gamaliel, ¿es eso lo que enseñan los fariseos? ¿Un hombre Dios? Sabes que no. Saulo, ¿tu Dios puede ser condenado por el hombre y crucificado por los romanos? Claro que no. ¡Dios está vivo! ¡Jesús está vivo! ¡Está entre nosotros ahora mismo! ¿De veras? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, estás por aquí! ¡Sol, muéstrate! ¡Quiero verte! Me postraré de rodillas. Y te adoraré si te muestras ante mí, Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Gabaliel! ¿Apoyarías algo de lo que ese, ese seguidor de Jesucristo ha dicho aquí hoy? ¡No lo hará! ¿Y tú, Saulo? No te metas. ¡Saulo tampoco! Ese hombre pretende salvaros a cambio de algo de comida y unas palabras inteligentes. Pero su precio es traicionar vuestras leyes. ¡Leyes que os fueron dadas por Abraham y Moisés! Jesús nos enseñó la ley del amor. Y esto no va contra Moisés. Hermanos, hermanos, escuchadme. Soy un judío fiel. Respetuoso de nuestra historia y costumbres. Y también lo es mi hermano Esteban. Vuestro Dios es su Dios. Nos habla de dos dioses, por lo menos. De la destrucción del templo. Y que ya ha tenido lugar la resurrección. ¡Blasfemia! ¡Encerradlo! ¡No! Lleváoslo ahora mismo. Está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido predicar en nombre de Jesús. Guardias, lleváoslo ahora mismo. ¿Estás conmigo? Saulo, si sus enseñanzas no son de Dios, morirán violentamente. Saulo, me has salvado la vida. Teotiarán daño. No, no lo hagas. En nombre de Dios, no lo hagas. No lo hagas. ¡No! Rubén, no lo hagas. ¿Aún no has aprendido nada? Síguele y observa cómo muere. ¡No! Ahora morirá. El castigo por blasfemar es la lapidación. ¡Bernabé! ¿Durante cuánto tiempo habrá lucha entre hermanos? ¡Sin piedad, Saulo! Tu Dios te lo exige. ¿De verdad apruebas esto? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡No le pateis! ¡No! 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 Recuerda, hasta que Israel esté seguro No, no, Saulo, esto está mal No, 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 no... ¡Hitul! Tuo este su首先ermi estuola Señor, no les tengas en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. ¡Que esto sirva de aviso a todos los que prediquen la palabra de Jesús! ¡Morirán! Esteban. 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 Detened a ese hombre. Esteban. Tu juramento no vale nada. ¡No! 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 ¡Hogar! 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 ¿Qué has hecho? Lo que debía. Te quiero, Dinah. ¿Me quieres? Escúchame. Te quiero. Pero tendrás que elegir. Si me ayudas, te ayudaré. Sé dónde está nuestro líder. ¿Dónde? Resucitó. Crees en la resurrección, ¿verdad? Creo en la verdad. ¿Y qué le dirás a Esteban el día del juicio? Solo sostuve su túnica. Estáis corrompiendo, Jerusalén. ¿Cómo? Predicando contra la ley de la Torá. Escuché a Esteban y escuché a Pedro. La ley mantiene unido a este pueblo. Tú no escuchaste ni a Esteban ni a Pedro. Tu corazón está cerrado. No importa, es tarde para ti. ¿Qué quieres decir? Ya no solo es Jerusalén, Saulo. Pedro y Juan se han ido. Irán por todas las ciudades de Israel, predicando la palabra de Jesús a todos los judíos. Creía que eras un héroe. Pero eres un loco. Solo un loco, haciendo la voluntad de Rubén. Jesús nos enseñó a ofrecer la otra mejilla. No te equivocas. Hay que acabar con Jesús. Usaremos todos los medios. Mi juramento es bueno. Quiero a mi tierra y a mi Dios. La venganza es mía, dice el Señor. Sí. Y heredarán la tierra. Oh, Señor. Escuchen nuestras plegarias. Señor Dios. ¡No! ¡No! ¿Qué hacéis? ¡No! ¡Déjadme! ¡No! ¡No! Llevaos. ¡No! 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 ¿Por qué hacéis esto? ¡No lo hagáis! ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Detenedlos! ¡No! 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 ¿Os acordáis de mí, amigos? ¡Amos! ¡Amos! ¡El mendigo! ¡El que no podía andar! ¡Amos! ¡El que se sentaba en el polvo y escupía y maldecía! ¡Bien! ¡Soy yo! ¡Bailando y saltando como una paloma! ¡No como algunos unos sacerdotes o malvados! 1. 2. 4. Juan, entrad, rápido. Pasad, pasad. Pedro y Juan han vuelto. Y han vuelto. Lo ha dado sea Dios. ¿Qué nuevas traéis? Buenas nuevas. Hay creyentes en Judea y Samaria. Hablando sin miedo. Gloria a Dios. Hay congregaciones en todas partes. Oh, Juan. El movimiento ha sido sufocado en Jerusalén, rey Herodes. Bien hecho. Por lo que me han dicho, has aterrorizado a esos seguidores de Jesús, Saulo de Tarso. Gracias, mi rey. Pero la amenaza sigue latente. Se ha extendido a otras ciudades. Sí, especialmente en Damasco. Oh, qué lástima. ¿Qué sugieres? Dame unas cartas de presentación y poderes para las sinagogas de Damasco. Y yo iré allí si encuentro miembros de la secta. Los traeré atados a Jerusalén. Acepto. Dadle una escolta a nuestros mejores hombres. Esto es un ultraje. ¿Has hablado con el rey y con el sumo sacerdote sin consultarme antes? La rapidez es esencial. Debemos llegar antes de que nadie lo sepa. La sorpresa es nuestra mejor arma. Últimamente las sorpresas son parte de ti. No sé de qué me estás hablando. Has llenado las prisiones. Estás muy orgulloso de ti mismo, ¿verdad? Te lo dije. Cuando conozco la meta no me rindo hasta que llego. Lo que le has hecho a esa gente es despreciable. Nadie te ha pedido tu opinión. ¡Cállate! No descargues tu enfado en ella. Sé cómo hablarle a mi esposa. ¿Esposa? ¿Cuándo? Si vuelves a hablar esta noche, no lo serás nunca. Eres demasiado vengativo. Y tú eres un loco ambicioso. Partiré por la mañana. Bien. Haré que ensillen tu caballo junto al mío. ¿Me acompañas? Cabalgaremos juntos. Yo también iré. Es una expedición militar. Perfecto. Tendré a escoltar. Te lo prohíbo. ¿Permites que le hablen así a tu esposa? Él no es tu esposo. Yo estoy al mando. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi esposo? ¿Os habéis vuelto loco? ¡Esta es mi casa! ¡Rubén, Rubén! No permitiré que me hables así en mi casa. ¡Suéltame, Rubén! Eres un fariseo insolente. ¡Suéltame, Rubén! Ten cuidado, Saulo de Tarso. No carezco de poder en esta tierra. Bien. Pues consigue unos buenos caballos para mañana. ¿Vas a ir? No tengo elección. Ni yo tampoco. Tú no vendrás conmigo a Damasco. Y cuando vuelva, nos casaremos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que avisar a los creyentes de Damasco Yo tengo la culpa Fui yo quien le dijo a Saulo que la palabra se iba extendiendo Vosotros no podéis ir Debemos advertirles Yo lo haré No, tú no puedes ir, es muy peligroso Pedro y Juan son los hombres que Saulo detendría o incluso mataría Encontraros a vosotros dos le haría más poderoso No podéis ir Lo siento Pedro Juan, hablaros así, perdonadme Has hablado por amor Bernabé Juan y yo lo sabemos Pero no correrás ese riesgo El pastor de la sinagoga de Damasco es Ananías Un creyente Nos conoce, confiará en nuestras advertencias No, no podéis ir, no se hable más Iré yo, encontraré a Ananías y le advertiré Bernabé 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 No le exiges respeto a tu futura esposa, ¿verdad? No sabes nada de mi futura esposa Excepto que la deseas De haberla deseado la tendría Eres una pobre excusa de hombre La verdad es que sé más cosas de ella que tú Por ejemplo, sé dónde está ahora ¿Qué quieres decir? Ahí la tienes Te ordené que no nos siguieras Sí, me dijiste muchas cosas Incluso que te casarías conmigo Quiero que vuelvas a casa ¿Sola? ¿Cruzando el desierto? Ha venido sola ¿Y quieres que se arriesgue de nuevo? Bien, quiero saberlo ¿Vais a casaros? Os estáis destruyendo Los buenos amigos se convierten en grandes enemigos Saulo, ¿por qué lo haces? Rubén es un idiota ingreído No es eso Bastas esa gente porque creen en otra cosa que tú Es la voluntad de Dios ¿Cómo lo sabes? Enseñan mentiras Su Mesías ha muerto Se aprovechan de nuestros compatriotas La ley protege a Israel Y hay que defenderla A cualquier precio La gente se juega la vida por creer en Jesús Nadie se aprovecha de nadie Es una lucha por el poder de una secta Que ha perdido a su guía No quieren perder su posición Inventan embustes Obran milagros en su nombre Ese es un signo positivo de sus falsas enseñanzas Solo Dios puede obrar milagros Dicen que Jesús es Dios Solo hay un Dios Puedes equivocarte Tengo las manos manchadas en sangre Ya no hay vuelta atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La sinagoga? Estoy buscando a Ananías. Por ahí, por ahí. ¡Damasco! 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 Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Levántate. Entra en la ciudad de Damasco. Te dirán lo que tienes que hacer. ¡Saulo! 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 Deja que te ayude. Me ha dejado ciego. ¿Quién te ha dejado ciego? Jesús me ha dejado ciego. ¿Jesús? Se ha vuelto loco. Vamos, Saulo. Tenemos que ir a Damasco. Levántate. Jesús me ha dejado. Trae unas cuerdas. Lo ataré a mi espalda. Ya han pasado tres días. No quiere comer ni beber. Temo que se muera. Es débil. No ha soportado la presión. Perdón. Bernabé, despierta Bernabé, despierta Ananías, Ananías, ¿qué pasa? Tengo que hablar contigo Sé que has venido a advertirnos de que Saulo es nuestro enemigo, pero... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Ananías? He tenido una visión ¿Una visión? En mi sueño, Dios me ha hablado ¿Dios? Debo buscar a Saulo y curarlo de su ceguera ¿Dios te dijo que buscaras a Saulo? Sí ¿Dios? Dios, era Dios Ananías, Ananías, en primer lugar, si encuentras a Saulo, te detendrá o te matará En segundo lugar, no está ciego, que yo sepa Y tercero, no sabes dónde está En la calle llamada recta En la casa de Judas de Damasco Donde ora Y espera ansioso a que yo le devuelva la vista ¿Dios te dijo dónde encontraras a Saulo? Esa es la casa, está justo ahí Ananías, Ananías, por última vez, Ananías, te lo suplico Verla, tengo que hacerlo Dios me dijo que lo hiciera Ananías, Ananías Saulo, ha venido a verte un hombre Me llamo Ananías, Ananías ¿Le conoces? Sí Tuve una visión Un hombre llamado Ananías Entraría en la habitación Pondría sus manos sobre mí Y volvería a ver Lo envía a Jesús ¿Jesús? Has sido elegido ¿Elegido? Saulo, Saulo Dios me dijo que tú eras el instrumento Que él había elegido Para llevar su nombre a los gentiles Puedes hacer que recupere la vista El Señor Jesús que se te apareció Cuando venías hacia aquí Me ha enviado Para que recuperes totalmente la vista Y te llenes del Espíritu Santo Puedo ver Puedo ver Puedo ver Saulo Saulo Es como si La bruma hubiese desaparecido de mis ojos Gracias Una cosa más Dime Dios me dijo Yo mismo le mostraré cuánto debe sufrir en mi propio nombre ¿Sufrir? Sufrir en su nombre El mismísimo Dios me ha llamado Ananías Los creyentes Son santificados con agua ¿El bautismo? Bautízame No estoy preparado Soy nuevo en esta creencia Si has hablado con Dios ¿Quién puede estar más preparado? ¿Quién? Bautízame Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Vamos 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 Y Saulo No creo que la necesites aquí ¿Quién puede estar más preparado? Este es el momento perfecto ¿Y qué les digo? Cuéntales tu historia ¿Será suficiente? Creo que les complacerá Todos esos hombres Son creyentes Vamos Hermanos Me gustaría presentaros A un amigo mío Que quiere deciros algo Muy importante Me llamo Saulo de Tarso ¿Cómo te puedes traerlo aquí? ¿Cómo te puedes traerlo aquí? ¡Mismo demonio! El sumo sacerdote del templo de Jerusalén Me dio el poder Para detener a todos los seguidores de Jesús En Damasco Aquí está la orden Eso fue antes de que Jesús se me apareciera Viniendo hacia aquí Antes de que comprendiera Que Él Que Él es el Hijo de Dios Antes de que creyera Que Él Es el Mesías Antes de que supiera Que resucitó de entre los muertos Y ascendió a los cielos Antes de que me bautizaran Antes de que me convirtiera En un seguidor de Jesús Esto ya no tiene utilidad alguna La palabra de Jesús es mi espada La palabra de Jesús es mi fuego Bienvenido, hermano Bendito seas Es un traidor No, ven, tranquilízate No hay nada más vil Que un hombre que traiciona a sus amigos Sus creencias Su visión Su Dios Estaba ciego Y luego pudo ver No me hables de milagros Solo hay un Dios Y su nombre no es Jesús Sé lo que vi No me toques No, ¿quién es? Saulo Lo siento Lo siento Lo siento, estaba confundida Lo siento, te quiero ¿Cómo sabes dónde está, Saulo? Confía en mí Acabo de dejarle allí Calla, muchacha Traidora Te amo, Rubén Te amo, Rubén Seguidme ¿Por qué has mentido? ¿Por qué has mentido? ¿Cómo lo sabes? No sabes dónde está Saulo Ni amas a Rubén No Le amé una vez No hay vuelta atrás Lo sé Jesús es un amo muy exigente Sé los sacrificios que sus seguidores tienen que hacer Pero Jesús también está lleno de amor Creo que por eso ¿Qué? Puedo sentir el amor de Jesús Incluso en estos tiempos Eso es la fe ¡Por aquí! Vamos Vamos Vamos, volverán Tenemos que encontrar a Saulo ¡Seguidme! Quítame las manos de encima Sus manos huelen a mono Silencio Ocultémonos No, debemos sacar a Saulo de Damasco Hay soldados por todas partes No puedes salir por la puerta Vamos Guardias Me arrojaré desde la muralla Te romperías las piernas Es demasiado alto Vamos, encontraremos otra salida Vamos, vamos, vamos Vamos ¡El cesto! ¡Shh! ¡El cesto! ¿Qué? ¿El cesto? El cesto ¿Podréis sostenerme? Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Métete 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 ¡Deprisa! Quiero tres tubos. Llévate a los tuyos por allí. Vosotros, seguid por ahí. Y vosotros, venid conmigo. Más rápido. Rápido, rápido, rápido. ¡Alto, alto! Viene la patrulla. ¡Para, para! ¡Bajadlo, bajadlo! Abajo, abajo. ¡Sauro! ¡Sauro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Allí! ¡Está allí! ¡Cogadle! ¡Corre, Sauro! ¡Corre, corre! ¡Corre, Sauro! ¡Corre, corre! Continuará. ¡Registrad el templo! ¡Desmontad! Rubén, por favor, no lo hagas. Dina, perdí todo un mes en la ciudad de Damasco buscando a Sauro. Todos los días te he oído suplicar por su seguridad. Ahora guardarás silencio. Sauro no hubiera venido a Jerusalén. Si no ha muerto en el desierto, estará aquí, en Jerusalén. Y si está aquí, le encontraré y le mataré. Y ninguna de tus mentiras podrá salvarle. ¡Al templo! Si no está ahí, registraremos la ciudad. Que dos hombres vigilen la puerta. Que nadie salga hasta que yo lo diga. Rubén, ¿estás molestando a estos hombres en sus oraciones? Un criminal contra Dios y el país está aquí, Gamaliel. Tu alumno preferido, Saulo. Le encontraré y le mataré como exige Dios. ¿Porque está dispuesto a considerar las enseñanzas de otro fariseo? ¡Predica mentiras! ¿No te basta con eso, Gamaliel? Rubén, sé que haces esto porque crees en nuestro Dios. Obedezco las órdenes de Dios. ¿Dios ordena la muerte de un hombre? Dios ha ordenado la muerte de muchos hombres de nuestro pueblo. Cualquiera que no obedezca su ley. ¿Crees que Dios quiere ver muertos a los seguidores de Jesús? Predica a los judíos que ignoren la ley de Dios. No hay mayor amenaza a nuestras creencias ni a nuestra tierra. No hay mayor amenaza a nuestras creencias ni a nuestra tierra. No hay mayor amenaza a nuestras creencias ni a nuestra tierra. ¡Bernabé! Lo siento, no tengo dinero. Mientes. Eres un hombre rico, cultivas jugosos melones y calabazas. Solía hacerlo, pero ya no. Se lo di todo a... Un hombre valiente te salvó la vida y tú le recompensaste con dos pequeños melones. Saulo, Saulo, Saulo. Creíamos que habías muerto. Vimos como los soldados iban tras de ti por el desierto y pensamos... Yo también lo pensé. Caminé durante días sin agua. Solo Dios me salvó. Ven, María te dará de comer. Pablo. ¿Qué? Ya no soy el hombre llamado Saulo. No quiero que ese nombre vuelva a asustar a los creyentes. Soy un hombre nuevo con un nombre nuevo. Pablo. Bien. Ese es el nombre romano que dio mi padre junto a Saulo. Mi nombre judío. Pablo de Tarso. Significa pequeño. Espero que no asuste a nadie. Un hombre nuevo no cambiará nada. Lo sé. Debo ver a Pedro. He de convencerle de que soy sincero. Si acepta. Te tienen miedo. ¿Está aquí? No, es demasiado peligroso. Todo el mundo conoce su casa. Rubén ha regresado a Jerusalén. Lo sé. Si te encuentra, te matará. Vamos a ver a Pedro. Ven. Antes tengo que avisarle. Pero te llevaré. Vamos. Descansa. Come. Volveré pronto. Esperaremos aquí. Como nos vigilan, así sabremos si nos han seguido. ¿El circo? Es el mejor lugar para comprobar que no es una trampa. Vamos. Vamos. Bernabé. Pedro. Pedro. Este es nuestro más feroz perseguidor, Saulo de Tarso, pero quiere enterrar a ese hombre y dar vida a un hombre nuevo llamado Pablo. Ayudó a asesinar a Esteban. Santiago. Está muy cerca de nuestro señor. Detuvo a docenas de hombres y mató a Mos. Tienes razón. Ah, lo admites. He pedido a Dios que me perdone. ¿Por qué debemos creerte? Jesús se me apareció. Me habló. No pronuncies su nombre. Es cierto, Santiago. Pablo iba camino a Damasco. Para detener a los creyentes. Sí. Por el camino fue alcanzado por una luz blanca y oyó la voz de Jesús. Le pregunté quién era y me dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Es la verdad. ¿Cómo sabes que es la verdad? Le oí hablar en la sinagoga de su amor por Jesús, de su despertar. Palabras, palabras, palabras. Un truco para coger a Pedro y Juan. Tal vez. Pero si es un truco ha funcionado. Aquí estoy. Pedro. Jesús me dejó ciego. Durante tres días. Pero tuve una visión según la cual Ananías me devolvería la vista. Ocurrió ese mismo día. Sé que eso es cierto. ¿Por qué? Porque esa misma noche. Yo le bauticé. No quiero ponerte en peligro. No tienes que volver a verme. Lo único que te pido es tu bendición. Y tu permiso. ¿Permiso? Para predicar la buena nueva de Jesús. Bien, bien. Y ellos te matarán como tú mataste a los nuestros. Jesús le dijo a Ananías que yo había sido elegido. Para dar a conocer su nombre en el pueblo de Israel. ¿Tú? No. Yo le vi crecer. Yo estaba a su lado cuando empezó. Yo le vi morir. Yo le vi extender a los cielos. ¿Y te ha elegido a ti para dar a conocer su nombre en Israel? Os he dicho la verdad. Te doy mi bendición, Pablo de Tarso. Y te doy mi permiso por hablar del maestro. Pero te lo advierto. Si hay mentira en tu corazón, tu alma perecerá. Hablas del mismo Dios, del Mesías, del Cristo que pronto volverá y establecerá su reino. Los romanos no te salvarán porque habrán sido derrotados. Los sacerdotes no te salvarán porque habrán sido condenados si llevan el mal en su corazón. Hágase su voluntad. Sí, Bernabé. Hágase la voluntad de Dios. Y se hará su voluntad, amigo mío. Se hará su voluntad. Y así, amigos míos, os traigo ante vosotros a un hombre al que nunca queríais conocer. Un hombre que ha perseguido a los seguidores de Jesús, que nos ha detenido y que incluso nos ha dado muerte. Su nombre es Saulo de Tarso. Pero ahora, ahora se llama Pablo. No, no, escuchad, escuchad. No temáis. Yo creo que Jesús es el Mesías. Jesús me habló camino de Damasco. Me dejó ciego. Me dijo que dejara de perseguirle. Este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido engullida por la victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? El aguijón es el pecado. Y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, descendientes de la tribu de Abraham y otros temerosos de Dios. Para nosotros ha sido enviado el mensaje de la salvación. Porque los residentes de Jerusalén y sus guías no le reconocieron ni comprendieron las palabras del profeta para cumplir la palabra condenando a dos. Pablo volverá a hablaros. Rubén, ¿tienes idea de cómo son los baños de Roma? Son gloriosos. No son como esta cloaca. Roma mató a Jesús. Y ahora tú has permitido que volviera a nacer con la ayuda de tu amigo Saúl. No quiero que Roma oiga hablar de este renacer. Impídeselo ahora. Debes salir de Jerusalén, Pablo. Esta noche. No le temo a Rubén. No es solo Rubén. Los helenistas también te buscan. Corres peligro en todas partes. No confiaba en ti, pero me equivoqué. Has demostrado tu dedicación a Jesús. Pero no hay necesidad de tentar a Dios. No es cobardía evitar una muerte injusta. Yo puedo ser cobardes y con ello salvo la vida. Tú pretendes ser débil, Bernabé, pero en realidad eres un hombre muy fuerte y valiente. Que entre Rubén aquí y verás cómo corro. Yo me voy de Jerusalén, Pablo. Es hora de difundir la palabra. Me voy a Lida. Envío a Bernabé a Antioquía. Solo Santiago atenderá a los creyentes de Jerusalén. ¿Y dónde quieres que vaya yo? A Tarso. ¿Debo ir a mi casa? La misión más difícil de todas. Un profeta casi nunca es apreciado por su pueblo. Ni siquiera Jesús fue aceptado por la gente con la que creció. Continúa predicando la buena nueva. En Tarso. Sin Bernabé a mi lado. No te preocupes, Pablo. Jesús nos dijo que los romanos serían derrotados y que él pronto volvería. Pablo. El fin del mundo se acerca. Cuando regrese debe encontrarnos trabajando en su obra. Pedro. No me interpretes mal. Haré lo que desees. Pero... Cuando oí la voz de Jesús, dijo... Te dirán lo que tienes que hacer. Sí. Le dijo a Ananías que tenía que llevar su nombre a los gentiles. Saulo. Lo siento. Pablo. Jesús nació judío. Fue enviado a los judíos. Son los planes de Dios. Primero los judíos. Luego los gentiles. Pero será difícil para ellos. Tenemos muchas leyes que deberán aprender. Sí. ¿Qué comer? ¿Cuándo trabajar? La circuncisión serán lecciones difíciles. Todo a su tiempo. El fin del mundo está cercano. Primero los judíos. Luego los gentiles. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Te quiero, Rubén. Y yo te quiero a ti. ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! Gracias, Rubén. ¿Por qué? Por ser mi esposo. Es un placer. Espero. Y esta noche. Sé que me odiaste cuando te mentí. Ya lo he olvidado. Eres libre para creer lo que quieras. Siempre y cuando sea lo que diga tu marido sacerdote. Mi querida Dina. Quiero disculparme por todas las veces que te he tratado mal. Rubén. No, 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 es cierto. Intenté dominar tu espíritu y no quiero volver a hacerlo. Tal vez me equivocara, Consaulo. Rubén. Quiero que seas libre. Libre para pensar lo que quieras. Porque te quiero, Dina. ¿Dina? 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 Porque no te conoce. Abre su corazón, Jesús, para que acepte tus palabras y tu amor. Ilumínale con tu luz, Señor Jesús, y muéstrale el camino que debes seguir. También te pido para Pedro y para los apóstoles. Por favor, Jesús, protégeles y acompáñales en su camino. Jesús, nuestro Mesías. Jesús. Silencio, por favor, no debemos decirle a los judíos. ¿Y les bautizaste, Pedro? Sí, Santiago, lo hice. ¿Por qué? Son gentiles. Ya te lo he dicho. Mientras les hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Me quedé asombrado. El Espíritu Santo ha descendido incluso sobre los gentiles. Jesús dijo, Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Santiago, Dios les dio el mismo don que a nosotros. ¿Quién era yo para rechazar la voz de Dios? Así que ordené que se bautizaran allí mismo en nombre de Jesucristo y me quedé con ellos. Dormí en su casa y comí con ellos. Así que tenemos que bautizar a los gentiles y comer animales impuros con ellos. Mi visión me dijo, nada que Dios haya purificado es impuro. No, no, yo eso nunca lo haré. Tú decides, Santiago. Yo oí la voz de Dios y él me dijo que me olvidara de los prejuicios. ¿Prejuicios? ¿Una ley dada por Dios a Moisés? ¿Y ahora quieres reemplazarla por una ley dada a Pedro? ¿Te crees demasiado importante, Pedro? Pero yo glorifico a Dios, no a Pedro. Entonces Dios ha dado a los gentiles el arrepentimiento que lleva a la vida. ¿Qué fascinante historia de Jesús vas a contarnos hoy? ¿Jesús caminando sobre las aguas? Ya os he contado esa historia muchas veces. Deja que te hable de su crucifixión. Siéntate, escucha. Últimamente oigo hablar de guerra en el templo, sacerdote. ¿Guerra, mi señor? Judíos conspirando para matar a judíos. Hombres esperando a las puertas para matar a otros hombres. Judíos encarcelados por orden tuya. Hombres huyendo de Jerusalén, evitando la muerte. Tenemos la situación controlada. No tienes nada controlado. Has permitido que esos seguidores de Jesús causaran el caos. Te aseguro, mi señor, que no hay caos y tenemos un plan. Tenemos que encontrar a los cabecillas y ejecutarlos públicamente. Tenemos un plan muy bueno. Sí, eso es lo que siempre me dices. ¿Pero los has encontrado? Aún no, pero lo haremos. ¿Cómo? Rubén tiene la forma. Oh, cuéntamelo. Tengo a alguien dentro de la secta, mi rey. ¿Un espía? No exactamente. Explícamelo. Alguien que me conducirá hasta ellos. Pero no sabe que hará tal cosa, ¿verdad? No. Espléndido. ¿Quién? Contéstame. Mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Tu nueva esposa? Mi única esposa. Vaya, vaya. Creía que a mí me faltaba amor, pero palidezco si me comparo a ti, Rubén. El azote de Jesucristo debe ser detenido. Sus seguidores ignoran la ley, predican una vida eterna, una vida sin fin, y la gente les cree. Detenedlo, sí. ¿A cualquier precio? Mi esposa me perdonará cuando vea lo equivocada que estaba. Es deber del esposo corregir los errores de la esposa. Bien, 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 sí. Tú tráeme al cabecilla que yo lo mataré. Así, los judíos estarán contentos, yo estaré contento y Roma estará contenta. Solo la esposa de Rubén no lo estará. Pero tú lo solucionarás. ¿Verdad, Rubén? Dina, he oído decir que Saulo habla a la gente sobre Jesús. ¿Es eso cierto? ¿Por qué? No te preocupes, no voy a detenerle. Ya no me importa. Bien, al sumo sacerdote no le importa. Y los seguidores de Jesús no amenazan con una revolución. Así que pueden vivir como quieran. Solo te lo pregunto porque... Si él está predicando, eso significa que los seguidores de Jesús lo han aceptado en su secta. Eso parece. Eso me sorprende. Verás, si aceptan que les detuvo y les mató, aceptarán a la mayoría de los hombres. Dicen que solo les interesa que creas en las enseñanzas de Jesús. Incluso aceptarían a un sacerdote que les detuvo y les persiguió. Rubén, ¿quieres decir que...? Quizá. Quizá. ¿Crees? Necesito instrucciones para saber en qué creo. Yo puedo dártelas. No, querida, no quiero ofenderte. Pero soy sacerdote. Maestro de esas cosas durante años. No estás preparada para contestar a mis preguntas. Necesito el consejo de alguien que sea a mí igual. Un cabecilla del movimiento. Alguien que haya caminado con Jesús. Sí. ¿Sí? Esto es lo que está grabado. ¡Suscríbete al canal! Traición y otros actos malvados. El castigo es la muerte. Tienes que impedirlo. No puedo hacer nada contra el poder del rey y del sumo sacerdote. Pues lo haré yo. Cristina, no puedes hacer nada. Cumplo con esta sentencia en nombre de Roma y en nombre de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rubén, ¿te ha gustado la danza? Soy sacerdote. Oh, si me olvidaba, no contemplarás la exhibición lasciva de la carne humana. ¡Religión! Te he llamado para felicitarte por tu ejemplar trabajo al encontrar al seguidor de Jesús. ¿Y sabes cuál ha sido la parte más sorprendente? La muchedumbre. Les ha encantado. Les ha encantado ver cómo mataba a ese perro de Jesús. Especialmente a tus amigos, los sacerdotes. Estaba sorprendido. Yo llevo días recibiendo felicitaciones por ello. Nunca he sido tan popular en Jerusalén. Así que, mi sacerdote, quiero volver a hacerlo. La primera norma de un político es agradar al pueblo. Bueno, eso no es del todo cierto, ¿verdad? La primera norma es agradar a Roma. Y quiero que tú colabores conmigo. Tú deberías ser el sumo sacerdote. Oh, sí, 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 sí. El de ahora es un estúpido. Tú eres lo que necesito en el Sanedrín. Y más importante, eres lo que necesita el emperador. Voy a recomendarte a Roma. Mi Dios exige que todos aquellos que quebrantan su ley sean castigados. Es la ley de Dios, no la ley de Roma. Cualquier otra cosa sería la destrucción de mis creencias y de mi tierra. Ser sumo sacerdote no es mi objetivo. La justicia lo es. ¿La justicia? Bien, sí. Eso es lo que todos queremos. Y la tendremos tan pronto como encuentres a Pedro. ¿A Pedro? Simón, llamado Pedro. Según mis espías, así se llama el principal cabecilla. Lo quiero. Tráemelo. Puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Por la justicia? ¿Rubén? ¿Sumo sacerdote? Bien, ¿dónde está esa chica? Tráedmela. O debería tomar al chico. Tal vez debería tomar a los dos a la vez. ¡Sumo sacerdote! ¡Sumo sacerdote! ¡Sumo sacerdote! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rubén! ¡Rubén! ¿Mi rey? Rubén, mi sumo sacerdote. ¿Le vais a ejecutar ahora? No, 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 no. Es demasiado valioso. Ese es el error que cometí la última vez. Solo tuve un espectáculo con Santiago. Quiero más. Mantendré a Pedro en la cárcel. Y lo sacaré siempre que necesite al pueblo a mi lado. Pásealo por entre el pueblo y luego arrójalo a una celda. ¿Mi rey? Fuertemente custodiado. ¡Cuidado! Pierde a ese y no serás sacerdote. De nada. ¡No! 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 No te desesperes, niña. Dios saldrá victorioso. Yo les llevé hasta ellos. Hasta Santiago, hasta Pedro. Yo les llevé. Rubén fingía amarme solo para que les llevara hasta ellos. Pues tendrás que orar por él y por Pedro. Dios no escucharía mis plegarias. Jesús nos enseñó una plegaria. ¿Quieres aprenderla? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágaselo. Sí. Pablo. Pablo. Bernabé. Mírate, trabajando como un esclavo. Pago mi manutención, Bernabé. Este es un trabajo importante. Pero Dios te necesita. Pablo, creo que Dios te necesita. Y yo también. ¿Entonces? Dios le dijo a Ananías. Le mostraré cuánto debe sufrir en mi nombre. Tengo miedo. Tú tienes miedo. Y yo te envidio. Me envidias. Dios te ha llamado a ti, Pablo. Tal vez el camino sea muy duro. Pero él te ayudará. Haremos el camino juntos. Haremos el camino juntos. Rubén. ¿Pedro ha escapado de la cárcel? No soy responsable de su... Por supuesto que no. Ordené a unos hombres que durmieran a su lado. Por supuesto. Les habrán sobornado. Por supuesto. Había guardias a su puerta. Por supuesto. Volveré a encontrarle. ¿Cómo? Tu esposa no parece muy feliz contigo. Ni yo tampoco, ¿verdad, Rubén? Y ni siquiera el sumo sacerdote lo está. Le dijiste al rey que serías un sumo sacerdote mejor y me llamaste. ¡Estúpido! Tienes diez días. ¿Diez días? Para vivir si no encuentras a ese Simón Pedro. ¿Cómo se llama en realidad? ¿Simón o Pedro? Se llama Simón, mi señor. Pero ese Jesús le llamaba Pedro. ¿Por qué? No tiene sentido. Simón, Pedro, no tienen absolutamente nada en común. Pero Jesús estaba loco. Evidentemente. ¡Levántate! ¡Abrid las puertas! ¡Os habla vuestro rey! ¡Doportaos, basura! ¿Quiénes custodiaban a Pedro? ¿Y quiénes estaban frente a su celda? ¡No te mando! ¡Muchas gracias! ¡No te mando! ¡No te mando! Mátale. Si tú no lo haces, le diré a él que lo haga. Mátale. ¡Mátale! ¿Prefieres que él te mate a ti? ¡Aguá! ¡Mátalos! ¡Cipre, Pablo! ¡Cipre! Salamina está en la costa nordeste. ¿Te gusta demasiado el mar para ser un comerciante? Es el camino de Dios. ¿El camino? Dios quiere que hable a los gentiles, Bernabé. Ya, pero debemos tener cuidado. Tienen sus propios dioses. No, nunca debemos tener cuidado, Bernabé. Debemos entrar como toros. Nos abriremos paso entre sus dioses como este navío por el agua. Pablo. Le hablaremos al mundo de Jesús hasta llegar a Roma. ¿Roma? Roma. ¿Por qué estás lavando la ropa con las esclavas? Para castigarme por tus crímenes. Tenía que hacerlo. Apártate de mí. ¿Quieren destruir la ley? ¿Quieren destruir nuestra forma de vida? Eso ya lo has hecho tú. Te quiero. Jesús predica el perdón. No me hables de Jesús. ¡Tú eres mi esposa! Soy viuda. Si no les entrego a Pedro, me matarán. Para mí ya estás muerto. ¡Tú eres mi esposa! ¡Tú eres mi esposa! Yo vi de Jesús. ¡Tú eres mi esposa! ¡Tú eres mi esposa! ¡Tú eres mi esposa! No me hables de Jesús. ¡Adiós! ¡Oh, Perle! ¡No! 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 Por favor, no, por favor, te lo suplico No me mates, encontraré a Pedro Pedro es un judío estúpido Yo quiero a Saulo Un ciudadano romano que ha traicionado a Roma Sigues con vida solo porque el rey Herodes está muerto Encuentra a Pedro Mátale Y te dejaré vivir No puedo Sabía que dirías eso Saulo zarpó hacia Chipre ¿Y cómo lo sabes? Roma lo sabe todo, sacerdote Síguele Estos hombres te acompañarán Matarás a Saulo O ellos te matarán a ti Debéis saber, hermanos míos Que por medio de ese hombre Vuestros pecados serán perdonados Por medio de Jesús Todo aquel que crea Será liberado ¿Tú crees en mis palabras? Quiero creer ¿Y qué te impide creer? Tenemos muchos dioses He orado a todos ellos para que me curasen Pero no pueden ¿Desde cuándo tienes las piernas así? Desde siempre ¿Crees que Jesús puede curarte? Puede Veo que tú crees que puede hacerlo Levántate sobre tus pies Sem massive Si... Vamos a ver ¡Liz! 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 ¡Los dioses han venido a nosotros con forma humana! ¿Puedo andar? ¡No somos dioses! 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 ¡Él es Zeus! ¡No somos dioses! ¡Ponfina esto! ¿No puedo seguir siendo Zeus un ratito más? ¡No somos dioses! 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 He venido a llevar a cabo el castigo de Dios por tus crímenes. Morirás lapidado. Según su única ley, tú no eres mi juez. Que Dios te perdone. 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 A ti. Y a Pedro. Que Dios te perdone. 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 Es maravilloso. Sí, llévalo a la mesa. Bien. A menos que uno haya sido circuncidado según la costumbre de Moisés, no puede ser salvado. Pero no estamos hablando de judíos, sino de gentiles. La ley es inflexible, gentiles o judíos. Moisés es muy claro. Siempre hemos dicho que cumplimos la ley, la ley de Moisés. Jesús dijo que la cumpliéramos. También dijo que fuéramos tolerantes con las diferencias de cada hombre. La ley no tiene tolerancia. Bernabé y yo hemos encontrado cosas maravillosas en nuestros viajes. Jesús, que es llamado Cristo en Occidente... Los creyentes son llamados cristianos. Nos gusta esa palabra. Señor, creo que a Jesús le hubiese gustado. Todos somos cristianos. ¿Cristianos? La ley, tal como Moisés nos la dio, no es conocida entre los gentiles. Cuando hablamos de la ley, siempre tenemos cuidado de explicarla como una forma de vida que es buena para todos. No como unas reglas que deben ser seguidas. Los gentiles tienen sus propias leyes y nosotros hemos visto que muchas son como las nuestras. Acaban diciendo lo mismo. Sí. El mandamiento de Dios según el cual amarás al prójimo como a ti mismo es la ley por la que todos los hombres deben vivir. No importa que sean judíos o gentiles. Pero las leyes específicas como la circuncisión son muy difíciles de aceptar por los gentiles. En mi opinión, exigir que los gentiles tomen ciertos alimentos o que lleven ciertas vestimentas no es importante. Solo es importante que comprendan y acepten a Jesús y sus enseñanzas. ¿Pero acaso Jesús no enseñó la ley? Lo hizo. Pero tú me dijiste que amarnos los unos a los otros era el corazón de la ley y que debemos preocuparnos más de lo que sale de nuestra boca que de lo que entra. Hermanos míos, los argumentos de Pablo me han hecho cambiar de idea. No, Pedro. ¿Cómo? Pedro. Dios conoce el corazón humano. Y al purificar el corazón de los gentiles no ha establecido ninguna distinción. Por ello no está bien poner a prueba a Dios colocándoles un yugo en el cuello a los no creyentes. Yugo que no es suyo, hermanos, sino nuestro. Serán salvados por la gracia de nuestro Señor Jesús al igual que nosotros. Te unirás a mí en esto, Santiago. Es importante que estemos unidos en esta decisión. Bien, deberíamos proclamar solemnemente que hemos decidido por unanimidad no imponer a los gentiles cualquier carga de la ley excepto cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Para todos los que creen en Cristo hay una nueva creación. Todo lo viejo ha muerto. Ahora todo es nuevo. Amén. 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 Me encanta Jerusalén. Ya. Pero tenemos que volver. ¿Volver? Con los gentiles. ¿Te gusta ser apedreado? Pues la verdad, a mí no. Es nuestra misión. Sí. Agar se pondrá muy triste. Ella sabe que tu vida no es tuya. Sí, pero aún así le cuesta aceptarlo. Creo que es bueno permanecer soltero. Yo la amo. En ese caso, es mucho mejor casarse que arder de pasión. Que cada uno viva la vida que Dios le ha asignado. Sí. La voluntad de Dios. Estamos al principio, Bernabé. Nos queda un largo camino. ¿A dónde quieres ir? A Roma. ¿A Roma? Sí. Pero empezaremos por Grecia. ¿Qué? No, no, no seremos bien recibidos en Grecia. Tienen sus propios dioses. Y puedes ir olvidándote de Roma. Es absurdo. Roma. Iremos a Antioquía. No. A Roma. Iremos a Roma. Pablo. Es mi misión. Tu misión es llevar la palabra de Dios al mundo. Roma es el centro del mundo. Hay muchos gentiles entre aquí y Roma. No tienes fe en Cristo. ¿Con qué derecho dices eso? Con todo el derecho. No. No confías en Dios. Todo el mundo tiene sus miedos. La fe conquista el miedo. La tolerancia. No tengo tolerancia para la falta de fe. No, no pienso ir a Roma. Yo sí. Bien. Pues ve tú solo. Pablo. Roma. Esta no puede ser la voluntad de Dios. Lo es. Debo ir. Y si así lo quieres. Sin ti. Pero iré a Roma. El suicidio no es voluntad de Dios. E intentar explicar las enseñanzas de Jesús al mismo pueblo que lo mató. No. 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 Te quiero. Y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y resucitó de entre los cielos. Ya que al ir paseando por la ciudad mirando los objetos de adoración, entre ellos he encontrado un altar con la inscripción... ...al Dios desconocido. Nobles amigos, el Dios que creó este mundo no vive en santuarios hechos por manos humanas como si necesitara algo de nosotros. Él es quien da a todos los mortales la vida y el aliento. No deberíamos considerar a Dios como imagen formada por la imaginación de los mortales. Dios olvida los tiempos de la ignorancia de los humanos. Pero ahora, cuando ya tenemos conocimientos, Dios ordena a todos los pueblos que se arrepientan porque Él ha fijado el día en el que el mundo será juzgado por el hombre que Él ha designado y quien resucitó de entre los muertos. ¿Resucitó entre los muertos? Y ascendió a los cielos donde espera que llegue el día en el que todos seamos juzgados por nuestra creencia en Él. Jesús de Nazaret. Mi padre me ha hablado de Jesús. ¿Dices que resucitó de entre los muertos? ¿Eres el propietario? Me llamo Aquila. Yo soy Pablo de Tarso. ¿Tarso? Soy tejedor de tiendas. Mi padre tenía secaderos como estos. Me he sentido como en casa al olerlos desde la colina. Por eso estamos en las afueras de Corinto. Los padres de la ciudad no opinan lo mismo que tú cuando huelen las pieles. ¿Quieres agua? Debes estar sediento. Este es Pablo de Tarso. También es tejedor de tiendas. Esta es mi mujer Priscila. De niño trabajé con mi padre hasta que me envió a la escuela de Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿Conoces a un profeta llamado Jesús? Viajo por el mundo hablando de él. Somos cristianos. Entonces estoy en casa. Jesús habló de amor. Dinos lo que quería decir Pablo. El amor es paciencia. El amor es bondad. El amor no es envidioso, ni presumido, ni arrogante, ni grosero. No insiste en salir siempre victorioso. No es irritante, ni vengativo. No se regocija en la maldad. No se regocija en la verdad. Lo soporta todo. Confía en todo. Lo espera todo. Y todo lo tolera. Eso es precioso, Pablo. Pablo, debes quedarte en Corinto. Nosotros somos nuevos creyentes. Necesitamos un guía. Me dirijo a Roma. Me dirijo a Roma. Volveré a Jerusalén y luego me iré a Roma. No puedes ir a Roma. No podrás entrar. ¿Qué? Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Por eso estamos aquí. Nada de judíos. No puedes ir a Roma, Pablo. Me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me ocurrirá allí. Excepto que el Espíritu Santo me confirma que en toda la ciudad la cárcel y el acoso me están esperando. Pero mi vida no tiene valor alguno para mí. Si pierdo poder terminar mi misión y el ministerio que recibí de Jesús para dar la fe de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Recordad. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad. Soy como bronce que suena o un címbalo que retañe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe capaz de trasladar montañas. No tengo caridad. No soy nada. Había intentado echarnos una maldición y había hechizado a toda la ciudad. Así que estábamos en la cruz y allí permanecemos dos oídos y dos. La ley, la ley, la ley es el pecado, ¿entendéis? La ley os obligará a hacer cosas que están por ver. Y sí, esa es la verdad. Lo he intentado. Lo he intentado. Una y otra vez os lo aseguro. Sí, te importaría dejar esto en la mesa. ¿Allí? Sí. Claro. Verás, corre el rumor que predicas contra la ley de Moisés. Rumor. No niego la importancia de la ley, Santiago. Viviremos con ella hasta la llegada de Cristo. Pero ya no estamos sometidos a ella. Lo único que importa ahora es la fe a través del amor. Esto es muy difícil para los judíos. Han crecido con la ley, Pablo. Sí. Lo sé. Mañana. Hoy. Hoy unos hombres iniciarán su purificación durante siete días. Creo que deberías ir con ellos. Sigue sus ritos. Ora. Córtate el pelo. Pero así todos sabrán que es cierto lo que les han dicho de ti. Que tú también observas y respetas la ley. Cortarme el pelo. Un pequeño sacrificio para un hombre que ha sido apaleado por su Dios. Santiago. Solo he venido a descansar. Pronto emprenderé el viaje más largo. Pero estoy de acuerdo. Es importante que la gente sepa que respeto la ley. ¿A dónde irás? A Roma. Al fin de la tierra. Me mentiste. Me dijiste que Saulo había muerto. Tus propios soldados vieron cómo fue el lapidado. Está vivo y en estos momentos está en el templo. ¿Cómo? Mátale. Rubén. Quieto. Está vivo. No eres su juez, Rubén. Soy un sacerdote al servicio de Dios. No se sirve a Dios matando. Yo sirvo a Dios como él lo exige, Gamaliel. Aquí no. No en el templo. No lo permitiré. Tú no sirves a Dios. Solo a tu ira y a tus celos. Hermanos israelitas. Ese es el hombre que está predisponiendo al mundo en contra de nuestro pueblo. Nuestras leyes. Este lugar. Ha deshonrado este sagrado lugar. ¡Uf! ¡No! ¡Alto! ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué lo castigáis? Ha quebrantado la ley de Dios. Eso no es cierto. Si ha quebrantado la ley, debe ser juzgado por la ley. No tienes derecho a asesinarlo a tu antojo. Esto concierne a los judíos. Los judíos son súbditos romanos y en esta tierra yo soy Roma. ¡Traedlo! ¡General! 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 ¡Cumple mi orden inmediatamente! ¡Cógedle! ¡Llevaoslo! ¡Llevaoslo! ¡Fuera de aquí! ¡Encerradle! ¡Que lo encierren! ¡Que no salga más! ¡Que le maten! ¡Llevaoslo! ¡Llevaoslo! ¡Lle sufra! ¡Llevaoslo! ¡Encerradlo! ¡Fuera de aquí! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Llevaoslo! ¡Que lo encierren! ¡Llevaoslo! 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 ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Mátalo! ¿Por qué? Es una amenaza para Roma ¿Un hombre? Dirige una diosa que sigue a Jesús de Nazaret ¿Fue crucificado? Predican que resucitó de entre los muertos Por mí como si dicen que se convirtió en cisne Predican la revolución contra Roma ¿Es eso cierto, judío? ¿Predicas una revolución? ¡Ah! Es inofensivo Mátale Yo decido lo que se hace aquí, Gallus No, tú no matarás a ese hombre No hay razón para ello Azótalo por incitar en la rebelión Sí, bien Azótale Soy ciudadano romano ¿Qué has dicho? Yo nací como ciudadano romano ¿Un ciudadano romano? ¿Aún quieres matarlo, idiota? Llevadlo dentro Y os lo traigo ante vuestro consejo El pueblo quiere verle muerto Cosa que no puedo permitir Porque es ciudadano romano Judío, sí Pero también romano Vosotros decidiréis el castigo adecuado para este hombre Hermanos Desde el día en que conocí a Jesús He vivido con la conciencia tranquila ¡Blasfemia! Golpeadle en la boca Dios te castigará Tú te sientas ahí Para juzgarme según la ley Pero violando la ley Ordenas que me golpee Saulo Estás hablando con el sumo sacerdote Si cumples la ley Ya sabes lo que pasará La ley Dice No hablarás mal de ningún guía de tu pueblo Por ello te pido disculpas Hermanos Soy fariseo Cumplo la ley igual que vosotros No estoy siendo juzgado por la ley Sino por la esperanza En la resurrección de los muertos Hermanos Dios me ha hablado Eso es blasfemia Silencio Silencio No hay nada malo en este hombre Respeta la ley Este hombre escupe en la ley de Moisés Predica el amor Dios predica la ley Predica la tolerancia Dios predica la obediencia ¡Más mal! 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 ¡ Pablo Pablo No pierdas el valor Ya que has hablado de mí en Jerusalén También deberás hacerlo en Roma Roma Ese hombre, ese hombre debe morir Si no podemos hacerlo de acuerdo con la ley Debemos hacerlo fuera de la ley Hermanos Hay muchas ocasiones en las que la ley no puede actuar Pero Dios nos premiará por nuestro valor David lo sabía Salomón lo sabía Ellos actuaron y nosotros también lo haremos No comeré Ni beberé Hasta que Saulo de Tarso esté muerto ¿Estáis conmigo? Hoy no he preparado la comida para el estúpido de mi amo ¿Por qué no? Porque ha jurado que no volvería a comer o beber Hasta que el imbécil de Pablo esté muerto Espero que viva eternamente ¡Alto! ¿Por qué corres? ¡Suéltame! 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 ¡Fíjate! ¡Qué belleza! ¡Jodío! ¡Despierta! ¡Hoy tendrás una bella mujer para desayunar! Y eso se hará inmediatamente Por orden mía Pasa ¿Y bien? ¿Qué quieres? Van a matar a Pablo ¡Judíos! ¡Fuera! Es un pacto secreto Cuando mañana lo lleves ante el consejo Te tenderán una trampa ¿Cómo lo sabes? Las mujeres oímos cosas Bien Lo enviaré a Cesarea esta misma noche Vuelve a tu casa y no se lo digas a nadie Y... Gracias Romanos Hmm Cuando era niño Hablaba como un niño Pensaba como un niño Razonaba como un niño Cuando llegué a ser hombre Me despojé de la infancia Ahora me veo en un espejo Reconozco mi cara Y sé como hasta ahora Me han visto los demás En cambio En mi alma Permanecen estas tres cosas La fe La esperanza La caridad Pero la más excelente de ellas Es la caridad Pablo, tengo nuevas Ha muerto el rey Eso no es nuevo Y el nuevo rey vendrá a visitarte ¿A gripa? Dentro de una semana Tengo que conseguir que me escuche Tengo que conseguir que me escuche Los que tengan que hablar Acercadlos ¿Vuestros nombres? Pablo de Tarso Yo soy Ananíes Sumo sacerdote de Jerusalén ¿De qué se le acusa? Este hombre, Saulo Es un agitador entre los judíos De todo el mundo No solo los de Israel Sino los de todo el imperio También es el cabecilla De una secta indecente Basada en Jesús de Nazaret Mesías fraudulento Ha deshonrado el templo Ha negado la ley de Moisés Ha provocado disturbios contra Roma Y ha difamado el nombre del mismo Agripa Y... El amor es eterno Y Jesús vive Mi rey ¿Por qué es tan difícil creer Que el Mesías ha venido? Él me habló Me dijo que predicara su verdad Por todo el mundo He seguido sus órdenes Y solo he dicho Lo que los profetas y Moisés Dijeron que ocurriría Que el Mesías sufriría Y que al ser el primero En resucitar de entre los muertos Revelaría la luz Tanto a nuestro pueblo Como a los gentiles Te has vuelto loco Pablo de Tarso Tus conocimientos Te han llevado a la locura Solo digo la verdad ¿Crees a los profetas Mi rey? ¿Ahora vas a convencerme a mí Para que me convierta Al cristianismo? No solo a ti Sino a aquellos Que quieran escucharme ¿Y qué otras acusaciones Se formulan contra él? Mi rey No he cometido Ofensa alguna Contra el templo Contra la ley De los judíos Contra el rey O contra el emperador Ananías Este hombre no ha hecho nada Para merecer la muerte Ni la cárcel Apelo al emperador Para que me conceda la libertad Mi rey Has cometido Un error Yo te hubiera puesto en libertad Si no hubieses apelado Al emperador Pero no has confiado En mi juicio ¿Verdad? Así que te presentarás Ante el emperador En Roma Un viaje muy largo Pudiendo ser libre Que Dios te acompañe Nunca volverás de Roma Para predicar tu falso mensaje Roma Rubén Has destruido a un hombre Por culpa de tu ambición No sabes nada De lo que pienso Gamaliel Tu amor por Saulo Te ha cegado Mi amor por Dios Me dice que hay muchas formas De llegar hasta él Creo en la vida Después de la muerte Rubén Creo que Dios Conoce nuestro corazón Y creo Que nos presentaremos Ante él ese día Y entonces Nos juzgará Yo elijo servirle ahora No en una fantástica vida Después de la muerte Jesús No era el Mesías Yo no creo Que Jesús fuera el Mesías Pero sí sé Que tú estás equivocado No tienes la verdadera fe De Israel Jo Jojo Juraco No tienes que ir Justo Que Jesús Que Jesús ¡Lame ¡Pablo! ¡Pablo! Por favor, déjame hablar con él Lo siento, amigo Yo también lo siento El orgullo es un pecado estúpido ¿Cómo? Hay pecados inteligentes ¡Pablo! Me has salvado la vida Tú me has salvado el alma Solo Dios hace eso Me mostraste el camino Gracias Recuerda Debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño Rubén te quiso Lo sé Dios me ha llamado a Roma Te esperaré No volveré Me lo ha dicho Por favor, Dios No Dios sabe lo que hace, Bernabé Eres un hombre fuerte y bueno Él te necesita aquí y a mí allí Es un amo muy duro Hoy es muy duro para mí Te veré en el cielo Aquí estaré Para darte la bienvenida ¿Por qué? Se ha ido Nunca volverá Se ha ido a Roma El emperador verá que fallé al no silenciarlo Te dije Que le matarás Tira ¡Ayudadme! 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 ¡No me daba el cabo! ¡No me daba el cabo! ¡Que alguien me ayude! ¡No, señor, ayúdame! ¡Ayudadme! ¡No me daba el cabo! ¡Ayudadme! No temas, Pablo. Debes presentarte ante el emperador. Todos los que naveguen contigo están seguros. ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos, cálcula! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ayúdame! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos a nosotros acá! ¡No! Pero no no apenas meto más allá. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Por favor, queramos! ¡Al agua! ¡Al agua! Mi Señor, mi Dios, estás conmigo hasta los confines del mundo. Roma, ya que está escrito, le verán aquellos a quienes no fue anunciado y los que no han oído entenderán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!